Hola a toda la comunidad sanvicentana, mi nombre es Mario Gaete, soy quinesiólogo del Departamento de Salud y en esta oportunidad les quiero contar un poquito lo que hemos estado haciendo en relación al proceso de búsqueda activa acá en la comuna. Hemos realizado alrededor de 30 operativos en nuestra comuna, en diferentes localidades y todo organizado y calendarizado con las juntas de vecinos, en las sedes o en lugares determinados donde decidimos hacer el testeo. Hay una gran cantidad de tomas de PCR realizadas y quiero enfocarme principalmente en el proceso que estamos viviendo como comuna. Nuestra comuna actualmente se encuentra en el paso 2 de transición en donde ya salimos de la cuarentena pero lamentablemente y quiero ser súper honesto y directo. En estos minutos la ciudad de San Vicente, nuestra comuna, nuestra querida comuna, tenemos un promedio entre 10 a 11 casos de positividad al día, estando fuera del proceso del paso 1 que es la cuarentena. Por favor les quiero solicitar a toda nuestra querida ciudad de San Vicente, a todos nuestros conciudadanos sanvicentanos, la corresponsabilidad. Esto es responsabilidad tanto de nosotros como el área de la salud para poder enfrentar las necesidades que requieran ustedes como usuarios, pero acá la responsabilidad también es de ustedes. Tenemos en estos minutos, en promedio, entre 10 a 11 casos de positividad diarios. Es un número bastante elevado que anterior al proceso del paso 1 que nos encontramos en cuarentena, no ha variado mucho. Este mensaje es para toda la ciudad de San Vicente y todos los sanvicentanos. Por favor, esto es responsabilidad tuya. Eres tú el que tiene que cuidarse. Y voy a ser bien enérgico y bien enfático en decir que esta responsabilidad, tanto nosotros como el área de la salud, que enfrentamos las necesidades que ustedes pueden presentar, aquí estás tú como responsable. Eres tú el que tiene que tener el aislamiento físico. Eres tú el que tiene que tener el uso de la mascarilla, el uso correcto y el buen lavado de manos. Y por favor, por favor, te lo digo, cuídate y cuida al que está a tu lado. Puede ser tu madre, tu padre, tu abuelo, tus hijos, tus hermanos, tu mujer, tu esposa, tu pareja. Eres tú el responsable, eres tú el que tiene que hacer el autocuidado. Así que les dejo un mensaje, un mensaje para que sigan cuidándose, sigan siendo enfáticos en las medidas preventivas y por favor, respétate a ti y respeta al otro también.